En el marco de la conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, palabras de Javier Dócola, en representación y como presidente de la Comisión de Cultura del Colegio de Abogados Segunda Circunscripción. Las calles dicen, las paredes hablan, las palabras imprimen significados en su historia, pasado y presente que nos interpelan. El entorno público en el que transitan, por sus veredas y calles, personas que naturalizan los paisajes urbanos en su cotidianeidad. Y especialmente una zona recorrida por colegas, abogadas y abogados que ejercen la profesión durante esta semana, ven interrumpido ese paisaje habitual para encontrarse con tres palabras que convocan a la reflexión. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Palabras como expresión del rostro y como palabra del otro sobre el mundo. En ellas, el ser que habla garantiza su aparición y se auxilia. Asiste a su propia manifestación, lo que intentaron desaparecer aparece y se pronuncia en tres palabras. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos. Memoria, para no olvidar la instauración de un Estado genocida que secuestró, torturó, se apropió de bebés que hoy son hombres y mujeres que estamos buscando. Verdad, que es lo que todos tenemos que saber, lo que pasó, dónde están, la apertura de los archivos que aún siguen guardados y ocultos. Justicia, en su búsqueda permanente, para que las instituciones del Estado de Derecho Democrático condene a los genocidas y sus cómplices cívicos militares, y no haya impunidad. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. Hoy el edificio de la Casa del Foro nos dice y sentencia, memoria, verdad y justicia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento. A 45 años, decimos nunca más. Gracias. 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 Gracias.